Bueno amigos, para las personas que viven en un apartamento con poco espacio y no tienen donde tender su ropa, les tengo la solución con este tendedero plegable. En este tubo cuadrado de una pulgada por una, vamos a medir 90 centímetros. Rallamos y procedemos a cortar dos piaces iguales como ya ven aquí. También de este otro perfil del mismo, cortamos cuatro piezas de 30 centímetros, de esta manera. Ahora del restante, procedemos a medir 60 centímetros y cortamos dos piezas de la misma medida. Y como ven aquí, tengo todo cortado. Ahora hacemos una escuadra y procedemos a soldar muy bien y así queda. También hacemos lo mismo con estas otras piezas y así deben quedar. Ya verán para qué las hacemos iguales. Procedemos a pulir muy bien para un mejor trabajo y así las pulimos todas. Aquí tengo estas tuercas de un cuarto para ponerlas a cada 15 centímetros, así de esta forma. Nuevamente soldamos para pegarlas muy bien y miren cómo quedan. Pulimos y retiramos para ponerle un tubo de 40 centímetros, así de esta forma. Ya si lo quieren poner más largo, lo pueden hacer. Este es para darle fuerzas a la base y así debe quedar. Procedemos a unir estas dos piezas con bornes que tienen la misma función de las bisagras. Aquí ven estas dos tuercas en las piezas más largas. Ya verán para qué las ponemos. Hacemos dos perforaciones en cada base. Esto es con el fin de poner unos tornillos para asignarlos a la pared en unos chazos como en un momento lo verán. Procedemos a pintar muy bien de color negro, quedando así de esta forma y dejamos secar unos 10 minutos. Como ven aquí, están los tornillos para fijar la base con los chazos y procedemos a tornillar. Ahora le cruzamos esta cuerda por las tuercas que soldamos. Les recomiendo que le pongan alambre o unas cuerdas más fuertes como el poliéster para mayor resistencia. Estas cuerdas se las coloqué para la demostración del video y más sin embargo resisten. Estas dos varillas les doblé la punta de ambos lados. Son para soportar el peso que no se bajen quedando así en esta función. Como ven aquí, está nuestro tendedero. También lo pueden hacer con tubo de PVC, pero este es más resistente. Ahora procedemos a colocarle la ropa para su función y miren qué elegancia. Como les mencioné, esto es más que todo para personas que vivan en apartamentos con poco espacio. Esto es un tendedero plegable. Espero les guste. Bueno familia, esto fue todo por hoy. Nos veremos en un próximo video. Esto es Haciéndolo Fácil. ¡Gracias!